¿Cómo están mis queridos amigos? Te saluda Carlos desde mi canal Todo Tecnología y hoy te voy a enseñar un tutorial donde aprenderás a cómo subir correctamente un vídeo a la aplicación TikTok. Así que observa detenidamente cómo vamos a hacerlo paso a paso para que tú también puedas hacerlo igual. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que abrir la aplicación TikTok, ya en este caso vamos a buscar aquí la aplicación TikTok, le damos clic, pero puedes notar ya hemos abierto la aplicación TikTok y ahora fíjate en la parte inferior derecha donde dice perfil, aquí le vamos a dar clic y como puedes notar ya estamos en mi perfil, entonces lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a fijar en el icono más que está aquí en el centro, aquí abajo le damos clic a más, ya para poder subir un vídeo nos vamos a fijar en la parte inferior derecha donde dice cargar, aquí en este lado de aquí, ya vamos a darle clic a cargar y nos lleva automáticamente a la galería, entonces vamos a seleccionar un vídeo, en este caso yo voy a seleccionar un vídeo ya, que es el primero que está aquí, le doy clic, como puedes ver ya se seleccionó, ahora lo que sigue es siguiente en la parte inferior derecha, ya aquí donde está en color rojo le damos clic a siguiente. El tip número 11 es descargar aplicaciones de sitio seguro, una vista anticipada de lo que es tu vídeo que vas a subir, entonces le da simplemente el siguiente en la parte superior derecha, siguiente. El tip número 11 es descargar la aplicación. Ahora nuevamente siguiente en la parte inferior derecha, siguiente. Entonces ahora estamos en esta pantalla donde dice publicar y como puedes notar en este lado de acá, dice describe tu vídeo, entonces vamos a describir el vídeo, vamos a escribir como un título, entonces ya escribí un título y ahora simplemente le doy en publicar que está en la parte inferior derecha, le doy en publicar aquí el botón rojo, le doy clic, ya. Como puedes notar, en la parte superior izquierda, en este lado de aquí, la parte superior izquierda, puedes notar que ahí está cargando el vídeo, ya está el vídeo subiéndose a la aplicación, va al 70% hasta que una vez que se complete al 100% ya, el vídeo está publicado en la aplicación tiktok. Esto es muy fácil y si te está gustando el vídeo, pues suscríbete a mi canal, déjame un like, deja tu comentario en la parte de abajo, qué te ha parecido el vídeo, si tienes alguna sugerencia para que yo pueda hacer un nuevo vídeo en la cual te ayude con tu problema o algo que no puedas comprender de repente de alguna función de tu dispositivo, entonces estaremos haciendo un vídeo para ti, entonces ya vamos ahora 89% ya nos falta poco, ya como puedes ver dice vídeo publicado, ya puedes compartirlo y aparecieron las redes sociales, ahora para verificar que mi vídeo ya está publicado, nuevamente me voy en la parte inferior derecha donde dice perfil, doy clic y efectivamente ya está publicado mi vídeo, es este de aquí, el tip número 11 es descargar aplicaciones de sitio, como puedes notar aquí también está la descripción, tips para hacer durar tu celular, de esta manera estamos subiendo un vídeo a la aplicación tip top, una vez más suscríbete, activa la campanita de notificaciones, así youtube te avisará en mi próximo vídeo, me despido de ustedes, queridos amigos de todo tecnología